Yo no sé por qué Manos arriba, tú viniste a cenar Con tus labios ardiendo, te empiezo a gritar Es lo que yo te digo Los amigos de mis amigas son mis amigos Uh, vaya río Los amigos de mis amigas son mis amigos Uh, vaya río Los amigos de mis amigas son mis amigos Uh, vaya río Los amigos de mis amigas son mis amigos Los amigos de mis amigas son mis amigos Es lo que yo te digo Los amigos de mis amigas son mis amigos Uh, vaya río Los amigos de mis amigas son mis amigos Uh, vaya río Los amigos de mis amigas son mis amigos Uh, vaya río Los amigos de mis amigas son mis amigos Son mis amigas son mis amigos